El senador frenteaplista Mario Vergara lideró la interpelación a los ministros del interior Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo. El motivo del llamado a sala, el pasaporte que se expidió a fines del año pasado a Sebastián Marset, un uruguayo que habría desarrollado una carrera internacional como narcotraficante y que estaba preso en Dubái porque había ingresado a Emiratos Árabes Unidos con un documento paraguayo falso. En su primera intervención, Vergara rechazó el argumento del gobierno en cuanto a que el pasaporte no podía dejar de emitirse según lo estipulado en la normativa de entrega de pasaportes a uruguayos en el exterior. Afirmó que la aprobación de ese pasaporte es difícil de comprender y añadió, supone un escándalo de proporciones. Con respecto a las declaraciones previas del ministro Heber, que señalaba que se había cumplido con la normativa y que la responsabilidad o una parte de la responsabilidad estaba en el Frente Amplio por haber flexibilizado ese reglamento en 2014, Vergara decía. Parece claro que la explicación pública en las últimas horas no resiste la lectura a la luz de los hechos ni a la luz de la normativa. El relato que los señores ministros construyeron acerca de que se hallaban atados de pies y manos por la normativa y no tenían más alternativa que hacerles llegar de manera expeditiva el pasaporte a Marset es insostenible. Más tarde, luego de las exposiciones de Heber y Bustillo, Vergara respondió que para él hasta ese momento había luces y sombras y que le quedaban varias preguntas. De todos modos, el debate no terminó en ese momento. Vino el cuarto intermedio, tuvieron lugar las conferencias de prensa y la sesión se reanudó hasta las 3 de esta mañana. Y en esa segunda parte de la polémica hubo, de parte de algunos de los representantes de la oposición, ponencias muy duras, muy severas, en las que, por ejemplo, se habló de que había olor a podrido en todo este trámite que estaba analizándose. Entonces, ¿qué conclusiones saca el Frente Amplio de esta instancia parlamentaria? En este momento vamos a conversar con la senadora Liliam Quechichan, que pertenece al mismo sector que el senador interpelante y que es además coordinadora de bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta. Senadora Quechichan, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto. La sesión terminó sobre las 3 de esta mañana y con los votos del oficialismo se aprobó una declaración que considera absolutamente satisfactorias las explicaciones de los ministros, dado que, dice, en todo momento actuaron conforme a derecho, respetando la normativa vigente y siguiendo los lineamientos establecidos en estos procedimientos. Esa declaración señala también que, para evitar la reiteración de casos como el que motiva estas actuaciones, debe implementarse un cambio de normativa que imposibilite casos análogos, cosa anunciada por los ministros durante esta interpelación. ¿Qué dice usted sobre ese saldo, el más formal, digamos? Bueno, Emiliano, en nuestra declaración nosotros decimos claramente que las explicaciones dadas por los ministros son absolutamente insatisfactorias y en algunos casos inaceptables. Por ejemplo, resulta injustificable que los ministros declaren que nadie sabía quién era el solicitante del pasaporte hasta marzo del 2022, fecha en la que efectivamente esta persona es requerido internacionalmente. A nosotros nos pareció realmente inaceptable ese reconocimiento, incluso el propio canciller dijo, bueno, quién conocía a Marcet hasta hace poco tiempo, nos resultó realmente increíble. Y después, obviamente... Sí, en esa materia, recuerdo para los oyentes, hubo intervenciones de senadores del Frente Amplio que hicieron recopilación, por ejemplo, de notas de prensa, notas de prensa de septiembre a noviembre del año 2021, acá en nuestro país, en las que se consignaba, detuvieron en Dubái o un uruguayo con antecedentes por narcotráfico con un pasaporte falso de Paraguay, por ejemplo, por citar uno de los casos. Sí, el propio senador interpelante, Mario Vergara, decía que alcanzaba solo con googlear para que cualquier persona supiera el frondoso prontuario que Marcet Cabrera tenía y en una cancillería que no se tuviera el antecedente, por ejemplo, que en el 2019, en enero del 2019, Marcet, por intermedio del consulado de Uruguay en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, había iniciado un trámite de pasaporte uruguayo y que ese pasaporte no le fue otorgado justamente por tener algunas causas penales abiertas, a nosotros nos parece increíble la falta de descoordinación en la información, tanto del ministro del Interior, en donde la brigada antidrogas tenía contactos y trabajo con sus pares en Paraguay, como la cancillería, en donde es harto evidente que había más de un antecedente vinculado a esta persona. Incluso el ministro Heber terminó a pedido de una respuesta que nosotros le hicimos reconociendo, como todos ustedes saben hoy, la existencia de un mail oficial que instaba a acelerar el trámite y que, bueno, ayer nos enteramos en la sesión y por algunas noticias de prensa que había generado la destitución del número 2 de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Y lo otro para nosotros inaceptable es no solamente que parecían no conocer a esta persona, y eso ya es muy preocupante, sino que realmente poner como excusa, para nosotros realmente es una excusa inadmisible y no es un argumento válido el decreto, porque realmente, primero, el decreto no obliga, segundo, ellos mismos reconocen que el decreto fue modificado en este tiempo de su periodo de gobierno por otro tema, pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos en un tema vinculado a la discapacidad, se le hizo una modificación, que pienso en lo personal que está correcta, pero se les pasó en absoluto modificar esto que ellos consideran que es la madre de todos los males por los cuales se le otorgó el pasaporte a Sebastián Marcet. Y nosotros demostramos, paso a paso, que el decreto no solamente no obliga, sino que el decreto tenía más de un artículo. Un artículo que le permitía que todas las situaciones no previstas, y vaya, si esta era una situación no prevista, obviamente en ningún decreto iba a decir, si le tenemos que entregar un pasaporte a un narcotraficante que está preso, además por tener un pasaporte falso, ¿qué tenemos que hacer? No, eso obviamente no estaba previsto. Estaba previsto en un artículo que decía, todo lo no previsto queda en manos de que se pueda resolver entre identificación civil y la Cancillería. Ese punto, el de recurrir, el de que se pudo haber recurrido a esa otra disposición del reglamento, del decreto, la que refiere a situaciones no previstas, vio que fue contestado durante la interpelación, fue contestado especialmente por el subsecretario Guillermo Maciel, que él decía que este caso no tenía nada de no previsto, al revés, incluso desde la propia Cancillería se señaló que es usual que haya que tramitar documentación para uruguayos que se encuentran detenidos en el exterior. Usted dice que sí era especial, pero porque le agrega lo otro, lo de que se debió haber sabido que esta persona era además un narcotraficante. Pero es evidente, Emiliano, nosotros estamos hablando con dos ministerios que se supone que tienen cierto poder para saber los antecedentes de las personas. Lo que dice Maciel tampoco es aceptable, porque solamente el hecho de entregarle un pasaporte en Emiratos Árabes Unidos a una persona que estaba presa por tener un pasaporte falso y una identificación falsa, porque se hacía pasar por jugador de fútbol, eso también tenía antecedentes en Paraguay que había jugado en algunos clubes paraguayos con otro nombre, con el nombre de Sebastián Cabrera, eso es inadmisible. Pero sí, vamos a creer que honestamente lo que dice el subsecretario no se podía aplicar, para nosotros no es así. Tenían otra herramienta que era entregarle el pasaporte en algo que se llama Operación Pasaporte, que este decreto permite, que es darle el pasaporte por única vez para que vuelva a Montevideo. Porque efectivamente las oficinas consulares y estos decretos están preparados para dar la respuesta a los uruguayos que necesitan asistencia consular y a veces están detenidos por pequeñas cosas o por no tener papeles o incluso en algunos países árabes por cosas que acá no serían un delito, tomar una cerveza en la calle o para una mujer alguna otra cuestión que aquí nosotros lejano a considerarla un delito y allí sí, estaban pensados para eso. Se le podía haber entregado, si sintieron que no tenían más remedio que darle el pasaporte a alguien y si además reconocen, desde mi punto de vista, la ineptitud en no tener acumuladas los antecedentes, porque no son las causas abiertas, son los antecedentes judiciales. Eso es lo que dice el decreto. Ah, bueno, esa es otra discusión, ¿no? Esa es otra discusión que estuvo en varios momentos del debate, ¿no? ¿Qué es lo que establece el decreto del año 2014 en cuanto a requisitos para la expedición del pasaporte en estos casos, no? Sí, sí, los requisitos son tener cédula de identidad uruguaya o en su defecto pasaporte. El decreto dice que aquellos que no posean la cédula deberán realizar los trámites y la administración le prevé como operativo pasaporte, que es esto que yo le decía, les pueden dar el pasaporte por única vez. Y después está en el literal C, información de antecedentes judiciales en el Uruguay a los mayores de 18 años. Y acá hay un asunto que no quedó laudado en el debate, ¿no? ¿Qué quiere decir antecedentes judiciales? Hay que tener en cuenta los antecedentes judiciales cuando las causas ya están cerradas o solamente esta alusión refiere a los antecedentes de causas abiertas, ¿no? Bueno, parece increíble que una persona que nosotros ayer llevamos a sala el larguísimo prontuario de Sebastián Marcet, que desde el 2012 empezó a tener problemas con la justicia por receptación, luego tuvo por tenencia de estupefacientes, luego tuvo también por haber estado involucrado en un episodio donde también aparecía el tío del expresidente Paraguay, Domingo Cartes por tráfico ilícito de estupefacientes, también tenía causas iniciadas por homicidio, esa causa fue sobreseída, pero tenía el antecedente, además de que le había sido negado el pasaporte en el 2019. Sí, pero en ese momento las causas estaban abiertas, la situación era distinta, ¿no? Bueno, pero las causas abiertas son una cosa, y vuelvo a repetir, los antecedentes judiciales, a mí me resulta increíble que una persona que hace más de una década tiene problemas con la justicia en el Uruguay y en la región, cuando tenemos contacto y trabajamos en forma conjunta, porque la lucha contra el narcotráfico hoy es un desvelo de las instituciones de la región, no hubiera absolutamente ningún antecedente judicial, pero además que no les haya llamado la atención la situación en la que estaba. Y después se suma, sin ninguna duda, la ausencia del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado para nosotros también fue alarmante, que a nosotros nos parece que Álvaro Garcé, que tiene hoy la responsabilidad de estar al frente de una secretaría que en la ley que la creó dice que todos los componentes del sistema de inteligencia del Estado sin perjuicio de la dependencia orgánica y de sus cometidos específicos se relacionarán, cooperarán e intercambiarán información a fin de producir inteligencia estratégica, etcétera, etcétera. Es decir, ayer hubo un gran ausente que podía haberse sido de un apoyo, porque además no nos olvidemos, Emiliano, que la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado tiene dos temas centrales, que es la lucha contra las drogas y el lavado de activos. Entonces hay una cantidad de cosas y bueno, después el episodio efectivamente de la confirmación de que el subsecretario Maciel del Ministerio del Interior y la subsecretaria de la Cancillería sí intercambiaron información y tenían algunas ideas de quién estaban hablando. Es decir, no es que nadie sabía quién era esta persona hasta que se recibe al apoderado, digamos, el doctor Balbi, que pide una entrevista. Y a mí me parece que ahí aparece un episodio también en cuanto a los ribetes escandalosos de los que hablaban. ¿En qué sentido? Porque la subsecretaria H fue muy enfática en ratificar frente al Senado lo que había señalado en su momento a través de Twitter, en cuanto a que ella no tuvo ninguna injerencia en el trámite, que recibió al doctor Alejandro Balbi porque lo conoce por razones familiares, por su actividad en el Club Nacional de Fútbol, que Balbi le pidió una reunión sin especificar el motivo y ella la concedió y que allí lo único que ocurrió fue que Balbi le preguntó en qué momento salía la valija diplomática en la que teóricamente iba a viajar hacia Dubái el pasaporte. El pasaporte ya aprobado en aquel momento y bueno, y ella le contestó que la valija había salido el día anterior. ¿Qué otras lecturas hicieron ustedes de ese encuentro? Bueno, yo no tengo por qué dudar de lo que la subsecretaria H dice. A mí, yo estuve en el Poder Ejecutivo y cuando uno recibe a una persona, en general tratamos de recibir a todos los que nos piden entrevistas, por lo menos sabemos a qué vienen. En este caso, bueno, a mí me pareció un poco extraño que se lo recibiera sin saber por qué tema específico el doctor Balbi quería reunirse con la subsecretaria. Pero, ¿qué es lo que me parece más grave? Es que cuando se le informa que la valija diplomática ya había salido, ese pasaporte logra salir en mano, que es algo muy mal visto en el mundo de la seguridad de los pasaportes. ¿Por qué? ¿Por qué salió en mano? Porque es indudable que esta persona, y es increíble que las autoridades nuestras parecerían decir que no conocían, estaba a punto de que se le venciera el plazo para ser deportado, o a Francia, o a Paraguay, o a Uruguay. Entonces, además de esa reunión, nos enteramos después que también Balbi ha hecho algunas gestiones con el hoy destituido subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Lo que nosotros queremos decir es que hay una cantidad de puntos que no quedaron claros, que en ningún caso el decreto obligaba, ni el anterior, ni el del 2014, obligaba en absoluto a entregarle el pasaporte. Ahí, en sala, el canciller, yo en lo personal he tenido siempre una relación muy correcta con Bustillo, pero el canciller reconoce que hubo consultas de funcionarios de carrera de la cancillería, que todos los que hemos conocido nuestros consulados en el mundo sabemos de la profesionalidad que tienen. Él argumentó que la persona que consultaba bueno era una chiquilina, con estas palabras. Sí, señaló que era una consul nueva en el cargo, con poca experiencia, y que en particular probablemente aquella gestión que tuvo que hacer yendo a la cárcel donde estaba retenido Marcet haya sido su primera visita a un establecimiento penitenciario, ¿no? Así lo planteó Bustillo. Sí, así lo planteó Bustillo. No tengo por qué no creerle, pero también nosotros tenemos las informaciones que funcionarios no recién llegados a la cancillería, funcionarios no que estuvieran en su primer destino, hicieron más de una vez consultas para saber cómo seguir, porque habían estado advertidos por el embajador de Paraguay en Dubái, el concurrente en Emiratos Árabes, de que había una persona con antecedentes complejos y que era un uruguayo que estaba detenido en la cárcel de Emiratos. Es decir, por muchos lados había una información de quién era la persona que pedía el pasaporte. Entonces, que ese pasaporte se haya otorgado, que ese pasaporte además haya salido en manos de un familiar. Mire, si algo mejoró el decreto del 2014 en relación al del 93, ¿por qué se cambió el decreto del 93? Porque los organismos internacionales nos decían que la expedición de nuestros pasaportes no eran seguros en el sentido de que los hacían los cónsules a mano. No había forma, no había peritos dactiloscópicos en los consulados, por lo tanto, las huellas digitales era imposible de corroborarlas. Hubo siempre, durante años, un gran trabajo de los cónsules, pero lo tuvimos que mejorar justamente por eso. Y lo otro es muy específico de... Yo te diría, ahora creo que son 9.700 los pasaportes en el exterior que emite la República Oriental del Uruguay solo 30 o 40 van en mano porque realmente esos los organismos internacionales que controlan la seguridad de la documentación para viajar son muy estrictos. Es decir, la valija diplomática para salteársela, ¿por qué se la salteó? Nosotros no tenemos otra respuesta que era por el apuro que este narcotraficante tenía para evadir la deportación segura que iba a tener en los primeros días de diciembre. Senadora Quechichan, para ir completando la entrevista, durante la sesión hubo distintos tonos, diferentes formas de encarar las intervenciones de los senadores del Frente Amplio. Bueno, la intervención inicial del miembro interpelante de Mario Vergara fue elogiada desde el oficialismo y por los ministros interpelados justamente porque sonaba muy cauta, muy ponderada y dedicada a enumerar dudas, preguntas en lo que podía ser justamente el anticipo de una discusión constructiva, etc. Cuando terminan las intervenciones de los dos ministros antes del cuarto intermedio Vergara vuelve a hablar y de nuevo en ese momento el planteo que hace no es terminante, no es tajante, no es de una frontal disconformidad. Luego del cuarto intermedio vienen ya otro tipo de discursos, pienso por ejemplo el del senador Cagliani por citar un caso particularmente críticos, críticos y duros, en los que se llega a hablar de que algo huele a podrido y después bueno, hay otros senadores del Frente Amplio que van haciendo uso de la palabra. No quedó claro entonces o en ese momento no quedó claro dónde se situaba el Frente Amplio después de las explicaciones. Ahora, viendo la declaración que ustedes intentan votar al final y que no tiene votos pero encuentro con que lo que ustedes piden es directamente que los ministros dejen sus cargos ¿no? En función de lo expresado se entiende que dichos ministros no cuentan con la confianza de este cuerpo por lo cual corresponde que den un paso al costado. Esto sí es muy drástico ¿no? Bueno, acá hay dos cosas diferentes. Una es el contenido yo creo lo conozco muy bien hace años que trabajo con él el senador Vergara es una persona ponderada es un senador absolutamente educado y correcto hizo una intervención desde mi punto de vista contundente en cuanto a las diez preguntas o dudas que tenía que teníamos como bancada de la oposición dura correcta pero sí en un buen tono como nosotros nos planteamos desde el principio ir a una instancia de este tipo que es una herramienta constitucional para dialogar usted hace referencia a algunas intervenciones tonos hay tonos muy diferentes en todas las bancadas sin ninguna duda si usted me pregunta a mí yo soy mucho más afecta al tono utilizado por el senador Vergara y por algunos de nosotros y unos cuantos otros compañeros el senador Sánchez fue muy enfático pero también hizo una intervención muy firme pero muy muy correcta digamos sabiendo en el ámbito en la que estábamos y la coalición de gobierno hizo tuvo en algunas de las intervenciones bueno salidas de tono absolutamente inaceptables que ojalá algunos gobiernos de la región no hayan escuchado la intervención de algunas senadoras porque fueron agraviantes agraviantes para presidentes elegidos democráticamente como Gustavo Petro una vez más volvió a insistir en sus antecedentes es decir los tonos si yo reconozco que hay tonos diferentes por eso le preguntaba entonces cuál es el balance final para el Frente Amplio qué deja la interpelación y bueno deja como decimos en la declaración insatisfacción deja preocupación yo personalmente en mi intervención fui muy enfática en que el Uruguay a partir de estas señales estas luces amarillas que en el continente se prenden por los temas del narcotráfico nosotros los uruguayos siempre nos creemos que hay cosas que a nosotros no nos van a llegar si uno hace 30 años alguien le decía que en el Uruguay iba a haber ajustes de cuentas que todos los días en un barrio iba a morir algo vinculado al menudeo al narcotráfico al más grande o al más chico que nuestro puerto iba a estar involucrado en algunas cosas no lo hubiéramos creído entonces si bien tenemos un sistema de partidos fuerte si bien tenemos una democracia plena yo creo que estamos también ante un momento y lo planteamos nosotros con mucha fuerza en la imperiosa necesidad que el sistema político vote de una vez por todas la ley de financiamiento de los partidos políticos que sería una señal para mí fantástica para allá no para nosotros ni para el parlamento sino para la sociedad toda nos deja mucha insatisfacción nos deja muchas preocupaciones nos deja la constatación de una falta de coordinación muy preocupante entre dos de los más importantes ministerios que tiene el gobierno uruguayo como ha sido en la historia los dos ministerios más políticos que son el ministerio del interior y la cancillería los ministros no van a dejar sus cargos eso está clarísimo en cambio si se conoció ayer una resolución por la cual se está removiendo del cargo al subdirector nacional de identificación civil Alberto Lacoste eso lo anunció el ministro Heber cuando señaló que el sábado este sábado se había enterado de que existió una comunicación entre identificación civil y policía científica tratando de acelerar el proceso de tres pasaportes entre ellos el de Marset esta decisión como la toman ustedes bueno el ministro este fue a partir de una pregunta nuestra porque empezamos a ver en las redes la noticia que estaba circulando ya desde la mitad de la tarde y él reconoció que el sábado se había enterado de la existencia de ese mail que pedía acelerar el proceso es decir empiezan a aparecer otras cosas este y cierto reconocimiento de que sí de que algunas movidas para que este pasaporte este fuera más rápido su trámite existieron no es un delirio no es algo que nosotros inventamos para hacer el llamado a licitación y quedan muchas respuestas y muchas dudas y lo peor lo peor Emiliano es que hoy hay en el mundo una persona un narcotraficante que además en estos últimos meses está sido acusado de cosas terribles como de haber sido el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo encargado de investigar la lucha contra las drogas en ese país que tienen ahí un desafío muy grande anda prófugo a partir de un pasaporte que le entregó el gobierno uruguayo eso para nosotros es lo más dramático es lo más dramático hizo usted pero vio que hubo varias intervenciones de legisladores oficialistas señalando que bueno este caso es chocante este caso indigna pero bueno fue posible porque la normativa señala lo que señala ahora se remarcó que también en los gobiernos del Frente Amplio hubo episodios de mal manejo de situaciones vinculadas con narcotraficantes o sea como que es un tema en el que todo el sistema político tendría sus debilidades tendría sus pasos en falso y por lo tanto había una exhortación a decir bueno que este nuevo hecho sirva para que trabajemos juntos en que de ahora en adelante el narcotráfico esté más acorralado no tenga espacio para ingresar en el Estado en los partidos etcétera fue una señal de que estamos ante gente con mucho poder indudablemente capaz de corromper como sucedió claramente porque ahí no es que le dimos un pasaporte sino que corrompió a la policía y salió efectivamente caminando por eso en ese momento se descabezó a la dirección del INR del Instituto Nacional de Rehabilitación y el propio ministro Bonomi este ayer varios meses mencionado cuando se hablaba de las interpelaciones porque realmente pobre Bonomi todas las semanas tenía que ir al Parlamento este Bonomi presentó su renuncia al presidente que el presidente después no se le aceptó ¿qué es lo que decimos nosotros? hay cosas que pueden suceder porque estamos ante un enemigo muy fuerte ahora no reconocer ningún error como sucedió ayer no reconocer nos enteramos que recién ahora hay dos investigaciones administrativas en el caso Moravito hubo una investigación que desde mi punto de vista fue más lenta de la que yo hubiera querido pero hubo una investigación nosotros nos enteramos no había ninguna ahora hay dos una en la cancillería en la parte consular y otra por lo que dijo el ministro Heber que parecería que tiene que ver con este episodio de la Dirección Nacional de Identificación Civil yo lo que digo que el camino de la negación Cotelo ante temas que involucran personas con tanto poder que tanto daño que son yo lo digo claramente son un cáncer para la sociedad son un cáncer para la democracia son un cáncer para la política este bueno no reconocer ningún error me parece de una soberbia que no no es una buena consejera para gobernar y creo que todos ahí tenemos que hacer un proceso de aprendizaje de cómo manejar estos temas sin una soberbia que nos llega a no reconocer que hoy tenemos a una persona en el mundo con un pasaporte uruguayo narcotraficante acusado de grandes crímenes y parecería que todo se hizo perfecto y que no había más remedio que hacer lo que se hizo y esto es inaceptable Senadora Liliam Quechichan coordinadora de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva Por favor un gusto para mí hablar con ustedes buen día ¿Qué es lo que se hace?